Bueno, llegamos al último panel de este Congreso de Derechos Humanos. ¿Y qué panel? Es verdaderamente un honor para mí estar moderando esta mesa junto a personas tan destacadas de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de estas dos jornadas del Congreso fuimos escuchando a expertos y expertas exponer, conversar, discutir, algunos con visiones más optimistas, otros con visiones menos optimistas sobre la democracia, el liberalismo y el futuro. Y este panel se titula Universidad y busca resaltar el recorrido en la enseñanza y en la investigación en derechos humanos que se viene realizando y consolidando desde la recuperación de la democracia hasta hoy en las universidades de Argentina y especialmente en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Derecho. Actualmente, junto con Cecilia Calelo, soy coordinadora del Centro y en ese carácter, y aprovechando que tengo el micrófono, quiero tomarme medio minuto para agradecer a todo el equipo del Centro de Derechos Humanos pero muy especialmente a Josefina Dauro, a Sofía Toledo y a Agustín Falchetti por el enorme trabajo que hicieron para que este Congreso pueda ser posible. No es nada fácil organizar un evento de estas características y a veces puede ser muy estresante así que no quería dejar de reconocerles todo su esfuerzo y sin más preámbulo voy a darle la palabra ahora a la doctora Mónica Pinto, quien abrirá este panel. ¿Mónica? Señora, muchísimas gracias. Me pescó en falta, ¿vio? Estaba tratando de ver cómo me copiaba mi compañero de banco. En otra época histórica, cuando creamos este centro, yo hubiera dicho, y abro comillas, muy bienvenidos todos a este salón rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Básicamente porque en esa época yo era la ama de llaves, cosa que ya no soy más. Pero les quiero decir que están todos muy bienvenidos a este salón rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para poder celebrar los 10 años del Centro de Derechos Humanos. Si yo tuviera que replicar lo que dijo hace apenas unos instantes en este panel Gustavo Maurino, diría, empezamos con una mala noticia, pero le vamos a poner buena cara. A las 12.01.50 segundos PM de la Ciudad de Nueva York, o sea, a las 14.01.50 PM de la Ciudad de Buenos Aires, la República Argentina fue el único país que votó en contra de un proyecto de resolución para intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas. 170 estados votaron a favor, Argentina votó en contra, y 13 estados, que son normalmente los impresentables, votaron en abstención. Esto es, como diría alguien, un garrón difícil de tragar. Pero al mismo tiempo, es uno de los grandes motivos por los cuales esta universidad, esta facultad, tienen que seguir teniendo este Centro de Derechos Humanos. Y entonces me voy a dedicar a contarles por qué es importante que una universidad como esta tenga un Centro de Derechos Humanos. Y ahora voy a empezar a tomar mi tiempo. Todo esto era tiempo de descuento, ¿eh? Cuatro minutos son tiempo de descuento. Hace casi 10 años, sentados en esta misma sala, en más o menos este orden, con Víctor Abramovich, que anda por ahí, con Claudia Martín, que está en Washington, y con Martín, inaugurábamos el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Y que la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires tenga un centro dice relación con el papel de la universidad. La universidad es una institución que no puede ser pensada solamente como una fábrica productora de títulos y diplomas. Tampoco puede ser pensada solamente como una productora serial de conocimientos. La universidad es, y muy especialmente lo es, un centro de reflexión. La universidad es un ámbito en el cual se piensan concepciones del mundo, en el cual hay que ver lo que pasa en el mundo y analizarlo. Es un lugar en el que debe comprenderse lo que pasa en la sociedad. La universidad en la que estamos, la Universidad de Buenos Aires, nació con el país. Si la emancipación fue en 1810, la UBA nació en 1821. Y nació para responder a la necesidad de consolidar la libertad recientemente adquirida y cimentar lo que hoy llamamos el Estado de Derecho. El desarrollo de un verdadero Estado de Derecho. El dejo eclesiástico y aristocrático de los inicios, que lo tuvo la UBA y lo tuvieron todas las universidades del periodo colonial, se supera cuando, y estoy saltando en el tiempo, la reforma universitaria del 18-19 democratiza el acceso al claustro, promueve la investigación, agrega la extensión y señala una tendencia hacia la laicidad. Más tendencia en algunas, menos en otras. Pero en todo caso, este esquema es el que igualó, del mismo modo que lo hizo el guardapolvo blanco en la educación primaria estatal, igualó en la educación a hombres y mujeres de distinta extracción social. La educación pública argentina, y en especial la educación universitaria, se piensa entonces como un instrumento de desarrollo personal y nacional. un agente de movilidad social en una sociedad amplia. La UBA se inserta en ese contexto de educación pública, laica y gratuita. Es una institución que, como dice el Estatuto Universitario, que todos recitan pero que nadie entiende, es una institución que no se compromete con ninguna ideología, ninguna política, ninguna religión, pero que estudia los problemas sociales, políticos e ideológicos y que tiene un compromiso únicamente con la democracia, con el respeto de la Constitución y de las instituciones republicanas. Hoy, eso quiere decir Estado de Derecho, división de poderes, instituciones republicanas, elecciones periódicas, concretizar la igual libertad y dignidad de todos los seres humanos. Esta democracia que nosotros tenemos, tiene que ser plena, tiene que ser inclusiva de todos los sujetos, más representativa y más igualitaria en el respeto de las diferencias. Esta democracia tiene que computar pisos y no techos, puntos de partida. Todas las lecturas sobre la calidad de la enseñanza universitaria apuntan a la excelencia y para eso tienen que trabajar las universidades y especialmente las universidades públicas. Pero también deben hacerlo para que el compromiso social atraviese la educación que brindan. Y ahora voy a decir un párrafo que seguramente muchos ya escucharon varias veces porque desde el día que asumí lo vengo repitiendo, asumí como decana quería decir, ¿no? Nuestra sociedad, la Argentina, en América Latina y el Caribe, llama a una educación universitaria que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, al respeto por el licencio y la diversidad, a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación, que construya la identidad continental, que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya con la creación de conocimiento a una transformación social y productiva de nuestras sociedades. Para eso hay que promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo trabajar para eliminar toda forma de discriminación, opresión y dominación, para la igualdad, la justicia social, la equidad de género, la defensa y el enriquecimiento de patrimonios culturales y ambientales, la seguridad y la soberanía alimentaria, la erradicación del hambre y la pobreza, el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades y la promoción de una cultura de paz. Esto, palabras más, palabras menos, es el telón de fondo, o el encuadre ideológico e histórico, como quieran, prefieran llamarlo, de la decisión de crear el Centro de Derechos Humanos en esta facultad. Cuando se restableció la democracia, el 10 de diciembre de 1983, la decisión de las universidades públicas argentinas fue propender a la institucionalización, regularizar el ejercicio de nuestras instituciones. Y lo cierto es que eso se logró en un periodo bastante corto, las universidades dieron posibilidades de que las facultades adoptaran nuevos planes de estudios, y allí los derechos humanos hicieron su camino, casi toda la oferta académica de las universidades, en algún punto en la enseñanza, en la investigación, en la extensión, en algún punto incluían a los derechos humanos, y esto fue muy importante. Sin embargo, esta facultad fue la única que avanzó con un plan de estudios que incluía derechos humanos como una materia obligatoria. Como decíamos en 1985, cuando se aprobó el plan de estudios, querés ser abogado, hay que estudiar derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay un mundo sin derechos humanos y hay un mundo con derechos humanos. Ponete los anteojos de los derechos humanos y empezá a leer el mundo del derecho. Y el camino fue claro. Empezamos con una materia obligatoria, que era para muchos la primera materia. Entraban y en el centro de estudiantes les decían, no, vayan a derechos humanos, que no tienen correlativas. Al rato se dieron cuenta de que esto no era del todo logrado, y entonces, bueno, hace alguna materia primero. Pero lo cierto es que largamos en 1986 con una materia en el CPC, en el ciclo profesional común, que era común para todos, es decir, que era obligatoria para todos, perdón, y con una materia en la especialización, en el ciclo profesional orientado de tres puntos, que se llamaba Protección Internacional de Derechos Humanos. La facultad, en ese momento, decidió tener una visión de la interdisciplinariedad un poco especial, diría yo. Decidió que la interdisciplina significaba que hubiera muchos representantes de distintos pagos dando esto. Y entonces, las primeras veces que se dictaron derechos humanos y garantías en la facultad, la gente tuvo el placer de tener profesores de filosofía del derecho, como Eduardo Rabosi, como Roberto Bernengo, como María Eugenia Urquijo, profesores de derecho penal, como Andrés D'Alessio, profesores de derecho administrativo, como Jorge Sáenz y Agustín Gordillo, de derecho internacional público, como Hortensia Gutiérrez Posse, Roberto Moncayo y Raúl Viniuesa, y también constitucionalistas como Jorge Banossi, Fernando Barranco Siberia y Germán Vidar Campos. Como verán, surtido para todos los gustos. En el 90, ya había una camada de estudiantes que tenía condiciones para elegir la opción de derecho público, y entonces empezó el Seminario de Protección Internacional de Derechos Humanos, que era de tres puntos, y que después se transformó en un curso de cuatro puntos de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo tuve mucha suerte porque al principio, bueno, yo fui chica en algún momento, y entonces era demasiado pequeña para estar a cargo de estos cursos, pequeña académicamente, quiero que lo entiendan, y también de edad. Y lo cierto es que tardé un poco en ser profesora de un CPO de protección, pero me llegó mi momento, y mi momento fue un momento glorioso, porque tuve un dream team con el que no me saqué fotos, pero podría haberlo hecho. Pero lo cierto es que en ese, primero que yo di, les tiro algunos de los nombres para que sepan, y por favor no sea grande. Martín Abregú, Mari Beloff, Alberto Bovino, Ingrid Breyer, Ariel Dulisky, Mariano Godajevich, Ariel González, Verónica Gómez, Claudia Martín, Ricardo Rosenthal, Roberto Saba, todos juntos en una misma sala. Desde el 90, la facultad decidió que Derechos Humanos tenía que llegar al práctico de abogacía. Y la realidad es que esta fue una decisión que no la tomamos muy autónomamente, porque el que lo pensó antes que nosotros fue don Emilio Fermín Mignone. Mignone, bien un día, se le sentó a D'Alessio de Cano y le dijo, doctor, tenemos que tener un práctico conjunto. Y allí nació el práctico en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho en el CELS. Ahí Loretty dice que sí. La primera profesora que tuvo ese práctico fue Susana Albanese, que lo dio durante mucho tiempo. Después, cuando Martín Abregú consiguió su LLM en American, fue el profesor de ese práctico. Y ese práctico fue el semillero de otros acuerdos con organizaciones no gubernamentales para hacer lo mismo. Lo miro a Gustavo Maurino, lo miro a Martín Sigal y con ASIC tuvimos nuestro contrato también, nuestro convenio también. En el 96 aparecieron las competencias de Derechos Humanos, los Mood Courts. Argentina no sabía que eran los Mood Courts y nosotros decidimos que íbamos a participar en el Mood Court de American University sobre el sistema interamericano. Yo la vi a Juli Rossi, que está sentada en algún lugar, pero les cuento que Juli Rossi y Ariel Garrido salieron ahí en el 90, partieron en el 96 para hacer el primer equipo y lo hicieron con una capacidad importante, era una actividad absolutamente extraña a las modas y a los hábitos que teníamos en las facultades de Derecho en esta parte del mundo. Así que su experiencia fue muy aleccionadora para todos. Aprendimos de lo que hicieron bien y también de las peripecias que tuvieron que sufrir. La pica en Flandes la colocó dos años después un equipo que integraron Leo Filippini y Cecilia Piñeiro, que lograron el primer premio en American. Después nos pasamos muchos años hasta tener otro primer premio, me parece. ¿Tuvimos otro? Sí, pero tardamos mucho, tardamos mucho. Bueno, a esa competencia le sumamos la competencia de Derechos Humanos Nelson Mandela. En el 2009 la facultad llegó con los Derechos Humanos al posgrado, Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y allí realmente lo que la facultad hizo fue capitalizar su propia formación de recursos humanos. Todos esos nombres que les di, sumados a otros como Emiliano Buiz, Pablo Seriani Cernadas, Sole Figueroa, Brian Frenkel, Lucila Galkin, Luciano Hassan, Natalia Luterstein, Nahuel Meisley, bueno, a Gustavo Maurino también, sumados a Martín, a Roberto, a Leo, a Mari, todos esos son profesores de nuestra maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Que tiene muchas cosas a su favor, también Santiago Felgueras y otros, pero tiene muchas cosas a su favor, pero tiene un punto importante. Todos ellos enseñan Derechos Humanos porque obviamente fueron a la escuela, estudiaron, leyeron en libros, pero todos tienen una experiencia personal para contar en esto. Digo, transmitimos lo que estudiamos en los libros y lo que pudimos hacer en la vida y en la práctica. Y yo creo que este juntar de varias generaciones de egresados de la Facultad de Derecho con mentalidad para poder incluir dentro de su análisis del derecho a los derechos humanos, formó una generación de hombres y mujeres que básicamente son y han sido la cabeza del mundo no gubernamental, están en las instituciones públicas, están en el Poder Judicial, ahora están en los estudios jurídicos importantes. Y yo creo que esta es una de las contribuciones más importantes, por supuesto es mi opinión, pueden no compartirla, pero yo creo fervientemente que es una de las contribuciones más importantes que ha hecho esta Facultad de Derecho a la construcción cotidiana de la democracia en la República Argentina y en especial en esta ciudad de Buenos Aires de la que somos la única universidad pública. Y esto es básicamente así, en mi opinión, y acá reitero lo que muchos de ustedes deben de haberme escuchado decir en el aula y fuera de ella, y esto es así porque los derechos humanos hoy han trascendido de ser una materia dentro de los límites de la Comisión, la Corte, las Naciones Unidas, el mundo africano. Los derechos humanos son un criterio de interpretación del derecho. Hoy no se acepta que haya ningún tipo de norma jurídica o de política pública que se lleve puestos los derechos humanos de la gente. Yo sé que es difícil decirles esto después de haber empezado con la noticia que empecé, pero ustedes tienen que saber que hay que quedarse, porque las malas noticias no duran toda la vida, duran un tiempo, y hay que estar listo y preparado para que cuando las malas noticias desaparezcan, uno pueda entrar y construir. Entonces, les decía que a la luz de ese andar en el mundo a los derechos humanos, la facultad decidió un día que todo lo que ya habíamos hecho requería también que tuviéramos un centro de derechos humanos, un lugar donde pudiéramos reflexionar sobre la enseñanza en derechos humanos, pudiéramos expandirla para poder hacer mejores cosas, y para eso la facultad tenía un acervo importante en hombres y mujeres para estudiar esto. El escenario de derechos humanos que nos planteamos cuando pensamos el centro allá hace 10 años, no era solamente que íbamos a estar ahí para hacer militancia y denunciar, o que íbamos a estar para contarles a todos ustedes cuánto más lindo es el mundo, si uno conoce Velázquez, Rodríguez, y esto y el otro, y Patatín, Pataplero, sino que también pensamos que la tarea de derechos humanos después de un cierto andar se vuelve exigente. Y entonces hacen falta herramientas que permitan documentar más objetivamente los procesos que se vienen dando, necesitamos herramientas que permitan identificar tendencias que esos procesos muestran y que nos ayuden a formular estrategias para incidir en esos procesos. Por otro lado, nos dimos cuenta que era importante ayudar al diálogo entre el Estado y la sociedad civil, el diálogo en el ámbito internacional, y también pensamos que además de la problemática inexorable, lamentablemente, de ocuparse de los temas de violación de derechos humanos y de responsabilidad por ello, teníamos que pensar también en una estrategia que incluyera diagnósticos y propósitos compartidos, al menos en algunos asuntos en los cuales había ciertos vacíos recurrentes. Esto es lo que ha hecho el Centro de Derechos Humanos. Estas líneas han de algún modo dirigido a la acción del Centro de Derechos Humanos que en estos primeros años, de la mano sabia, cuidada y firme de Martín Sigal, ha logrado muchas cosas. El Centro tiene una convocatoria impresionante, es probablemente una de las pocas, no quiero decir la única, pero creo que es la única, pero una de las pocas actividades o unidades que dentro de esta facultad generan un público genuino. No hay nada que haga el Centro que requiere que uno ande por los pasillos diciendo, che, vamos a llenar las aulas. El aula se llena sola, la convocatoria es permanente. Y esa convocatoria ha permitido que la mayoría de los programas que el Centro ha encarado hayan sido exitosos. Acá les van a contar mejor que yo, pero hay como un grupo de programas que tienen que ver con, estos son los derechos humanos, esta es la gente que los ha hecho, fíjate cómo estos recorridos de vida, estas experiencias pueden servirte para que vos te inspires en tu carrera y puedas hacer cosas. Ahí está el programa de mentorías, está el conversatorio permanente, está el programa de, ¿cómo se llama esto? Los encuentros de derechos humanos, derechos en primera persona. Y por otro lado están otro tipo de actividades que se encuentran a caballos de la academia y la profesión, como los concursos de alegatos, que son habilidades que quienes nos recibimos hace muchísimos años en esta facultad nunca pudimos aprender. Aprender más del fondo de los temas, pero también habilidades sobre cómo exponer ese fondo. Digo, básicamente cualquiera de los que participan en estos certámenes salen muchísimo más entrenados de los que estábamos nosotros después de varios años de habernos recibido en esta facultad. Entonces les decía, los concursos de alegatos, el ciclo de lectura de sentencias, la clínica jurídica, los talleres, los grupos de estudio, las diplomaturas y los grupos de investigación. Y también hay una actividad como The Spill Over, que es eso del semillero latinoamericano. Todas estas cosas se han hecho en el centro. El centro ha presentado a mi cuscuria. Yo no les puedo contar, yo sé que yo me emociono fácilmente con las cosas de la uva porque tengo mucha camiseta puesta, pero el placer cuando vas a un lugar y te dicen, che, ¿sabés que el centro de la facultad presentó a mi cuscuria? Y es re bueno. Y uno dice, ah, bien. Bien, el centro logró presentar a varios amigos cuscuria en instancias internacionales y yo creo que básicamente al hacer esto, esto es casi una actividad de extensión, una extensión que se hace en el campo internacional y no en el campo local. Un equipo dedicado ha acompañado a Martín en estos años, Liliana Ronconi, que estuvo muchos años en el centro, Angie Ramallo, Cecilia Calelo, Estefanía Mulali, todos los coordinadores del programa, no quiero mencionar alguno para dejar a los demás, y ese equipo lo seguirá haciendo en el futuro. Un futuro que, como les decía hace un rato, es hoy más incierto que ayer en estos temas. Quizás, como dice el campo, y esto creo que se los dije ya, andando el carro se acomodan los melones, pero en fin, yo creo que esto redobla la necesidad de que la facultad siga ofreciendo la posibilidad de una carrera de derecho mejor articulada con el ejercicio profesional y académico en derechos humanos. Creo que esto es uno de los activos más importantes que tiene la facultad hoy. Y creo que esto es esencial. El carácter plural que tiene nuestra institución nos permite una reflexión que no está teñida por compromisos específicos de tipo partidario, ni de tipo ideológico, ni de tipo político. Este es un ámbito en el que podemos discutir con libertad, podemos disentir tranquilamente y ampliamente con libertad, y creo que esto es importante. Y yo sí creo que hay una diferencia entre los abogados que miran el mundo simplemente por lo que dice la ley y los que se ponen los anteojos de los derechos humanos y dicen, sí, la ley sí, pero... Y esto me parece que es importante. Nosotros llevamos aproximadamente 20 y tantos años de graduados, o 30 casi ya, ¿no? De graduados que han tenido derechos humanos en su formación y yo creo que esto ha producido una diferencia cualitativa en muchas de las... Bueno, no importa, estamos por ahí. Nunca me caractericé por ser una matemática, pero no importa. Digo, esto ha producido una diferencia cualitativa no solo en las vidas de cada uno y en sus ejercicios profesionales y académicos, sino también en ciertas reacciones de esta casa. Hay reacciones en esta casa desde hace muchos años que son mucho más democráticas de las que fueron en otra época, que son mucho más amplias de las que fueron en otra época y el espacio por el respeto de la libertad y la dignidad de cada uno es cada vez más grande. Tengo que tomarme unos minutos más porque quiero hacer un especial reconocimiento a Martín. Es así, es así. ¿Puedo decir que está mi papá o me va a quedar? Yo sé que está el papá de Martín acá, no se lo voy a disputar porque es su hijo, pero déjeme que yo hable como si fuera, no la madre, pero casi. Nada de lo que yo diga acá es extraño o desconocido para Martín. Todo ya se lo he dicho a lo largo de todos estos años, le he declarado mi amor y le he declarado mi reconocimiento por todo lo que ha hecho. Yo creo que este centro que nació en un año que resultó por alguna vuelta del destino demasiado movido para la dirigencia de la facultad, no hubiera podido hacer pie de no haberlo tenido a Martín ese año ya a la cabeza del centro, ya con programas para esto. Entiendo que fue una de las mejores ideas de mi gestión, no solo el centro, sino ponerlo a Martín a la cabeza del centro. Sumó una expertise importante en el ámbito no gubernamental. Martín es uno de los co-creadores con Gustavo y con Ezequiel Nino de ASIC, así que Martín venía con mucho trabajo en el mundo no gubernamental, con una cantidad de conocimientos jurídicos importantes que permitían que su tarea fuera mejor. Pero la empresa no era ni esa, hasta el día de hoy, fácil. Martín puso en marcha programas, armó redes, convocó participantes. La convocatoria de Martín fue tan múltiple, tan grande, que eso daba realmente placer. Y eso nos colocó rápidamente, en pocos años, nos colocó en una muy buena posición entre los centros de derechos humanos del país y de la región. Y les quiero contar que trabajar un centro de derechos humanos en un ámbito universitario como este, como el de la UBA, dista de ser una empresa fácil. Cualquier decisión que se toma acá retumba en toda la manzana y en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. Taicahuano 550, Valcarce 50, Hipólito de Yrigoyen 1800, digo, todo lo que se decide acá genera mucha repercusión. Y en ese sentido, en estos 10 años, hemos estado bastante cuidados con las decisiones que tomó el centro, que no siempre fueron, para decirle a la gente que era linda y que todo estaba bien. Así que, gracias Martín, gracias por estos 10 años, por tus decisiones sabias, por tu mano firme, pero no autoritaria, por tu vocación de diálogo, por tu poder de convocatoria y por sumar todo el tiempo. Es un gran sumador. El centro va a seguir en buenas manos, porque el decano tiene para firmar una resolución que lo va a nombrar a Leo Filippini, director del centro. Y con seguridad, Leo va a conducir al centro en los próximos años a muy buenos destinos. Quiero contarles, aunque esto me tire años, pero total tengo el pelo blanco, así que ya está, que lo conozco a Leo desde hace... Uy, miren quién llegó. Lo conozco a Leo desde... Acabo de decir que el decano tiene la firma, la decisión de nombrarlo a Leo Filippini. ¿Es verdad, no? Qué bueno, ya está. Esto se llama, para los que hacen internacional público, artículo 53, coacción sobre el representante. Lo conozco a Leo desde antes de que aprobara mi materia. O sea, yo creo que puso un pie en la uva y al ratito nos cruzamos. Y desde entonces admiro la capacidad de Leo para hacer buenas lecturas. Es un muy buen lector en el sentido de poder leer bien las cosas. Tiene un increíble sentido de análisis crítico y tiene un sentido común, mi mamá diría, un sentido extraordinario, que suman a un gran conocimiento del derecho y a un profundo sentido de la justicia. Leo conoce el centro porque además es uno de esos patriotas que es como yo llamo a los hombres y mujeres que hacen patria viniendo a esta casa a dar clase y que vienen siempre, que toman todos los exámenes, que están en todas las mesas, digo, que no, no la pasan de arriba, que vienen y que corrigen 80 parciales escritos con cualquier letra y lo hacen y con sonrisa. Así que Leo conoce la casa pero además conoce el centro, ha hecho muchas cosas en el centro de derechos humanos, de hecho hasta hoy es el coordinador de un área de investigación del centro, si no me equivoco. y esto creo que es un haber que tiene un punto a su favor que va a hacer que el conducir los destinos del centro sea menos árido que para otros. Así que gracias Leo por aceptar este desafío, es un placer saber que vas a estar a la cabeza del centro y por cierto, contás con todos nosotros. Yo cierro aquí con una frase que no es muy típica de la Argentina pero que la aprendí en alguna otra latitud y que me parece que en un día como hoy es importante. Amigos, larga vida para el centro de derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Martín Sigal. Bueno, muchas gracias. No sé. Siento una mezcla entre cumpleaños, grupo de amigos, rendición de cuentas, festejo, todo junto. Mónica, muchas gracias por tus palabras. Voy a agradecer al final, así que voy a empezar por terminar de contar lo que hace el centro y cuando termine voy a agradecer debidamente. A ver, como contaba Mónica, la decisión que tomamos hace 10 años cuando se decidió avanzar con este proyecto y en muchas conversaciones que tuvimos antes de lanzarlo públicamente con Mónica, con Marcelo Alegre en ese momento, con Nahuel Meisley, con Lucas Bettendorf, tuvimos por objetivo enfocarnos fuertemente en apuntalar esto que Mónica identificaba como uno de los activos de esta facultad que es generar graduados comprometidos con una visión de la democracia, de los derechos, con un compromiso en el trabajo en esas áreas y mantener ese caudal de graduados y si se podía tratar de contribuir en aumentar ese caudal de graduados, pero además de eso llevar la perspectiva de derechos humanos a quienes no fueran necesariamente a trabajar en temas de derechos humanos. Los graduados y graduadas de esta facultad ocupan lugares muy importantes en diferentes instituciones de nuestra democracia, el Poder Judicial por supuesto, pero también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en organismos internacionales y también en estudios jurídicos y en muchas áreas que no tienen que ver directamente con derechos humanos y la idea de llevar la perspectiva de derechos a esos colegas aunque no fueran a dedicarse luego al activismo o a ser integrantes de estos organismos, tiene por finalidad asegurarnos que en su paso por esta facultad y durante los años que transitan por esta facultad adquieran algunas miradas básicas y esenciales de conceptos tales, aunque sea como la dignidad, los valores que requiere la vida democrática, lo que significan los derechos, lo que significa la justicia social, valores que en todo caso asegurarnos que tengan esos valores para el momento de tomar decisiones en el área de incumbencia en el que se desarrollen, sabiendo que el tránsito por la facultad es una oportunidad única y a veces última para algunos perfiles profesionales que deciden recorrer otros caminos. Y transmitir esos valores o inculcarlos durante la carrera puede hacer una diferencia y ciertamente es un aporte de esta facultad a nuestra democracia y decidimos que fuera un aporte del centro a la facultad, fortalecer ese rasgo y robustecer la enseñanza de derechos humanos y la perspectiva de derechos humanos. Vinculado con este objetivo había un segundo objetivo instrumental que era aumentar la cantidad de espacios en los cuales tuviéramos posibles discusiones sobre temas de derechos humanos para complementar los espacios existentes que como dice como recién dijo Mónica no son pocos en la facultad y mucho menos si la comparamos con otras facultades pero así sumar a la cursada o a los prácticos profesionales o a la maestría sumar ámbitos en los cuales los estudiantes puedan encontrarse puedan reconocerse puedan interactuar puedan tener discusiones interesantes pueden tener una permanencia en la facultad más allá de la cursada y este segundo objetivo nos presentó desafíos interesantes porque el mandato de Mónica es hagan lo que les parezca y lo que la imaginación les permita y cuenten conmigo con lo cual no había excusas para fracasar en el intento y nos pasamos mucho tiempo conversando con Mónica y en ese momento con Liliana que era mi co-keeper con quien nos sentábamos en cuanto café de Buenos Aires hubiera para escribir en servilletas ideas alocadas y después volver a conversarlas con Mónica y con Marcelo y ahí fue que entonces empezamos a trabajar con esos dos objetivos en mente y para afinar un poco el lápiz y empezar a hacer cosas concretas empezamos a analizar un poco la población de la facultad y se nos hacía muy claro que hay bastantes estudiantes no son la mayoría de la facultad pero si son bastantes en número que son estudiantes 10 puntos de 10 puntos que hablan muchos idiomas que conocen todas las oportunidades que la facultad brinda que tienen experiencia internacional que tienen un perfil que les permite insertarse en cuanto a oportunidad anda dando vuelta y se nos hizo muy claro que esos estudiantes no necesitarían del esfuerzo del centro ni del espacio del centro porque básicamente se arreglaban solos muy bien entonces a esos estudiantes los incorporamos como aliados y como apoyo para trabajar con otros estudiantes el objetivo era ampliar el público llegar a otros públicos y contar con esos estudiantes para que a su vez contaran sus experiencias fue así que decidimos empezar a trabajar con estudiantes que estuvieran en los primeros años de la carrera no el primer año porque eran muy jóvenes aún pero segundo tercero y cuarto año e intentar sumarlos para que sean el público destinatario central de nuestro centro y decidimos elegir apuntar nuestros esfuerzos a estudiantes que tuvieran más potencial que currículum es decir estudiantes que todavía no tuvieran un recorrido hecho pero que tuvieran muchas ganas y mucho interés y mucha vocación por hacerlo y también nos movía la idea de trabajar con estudiantes que estuvieran recorriendo otros caminos que no fueran necesariamente los del derecho público los de los derechos humanos no había ningún filtro ningún factor de exclusión para quien viniera interesado en trabajar con el centro si estaba haciendo derecho comercial derecho civil derecho penal o cualquier fuera su interés en ese momento entonces la primera decisión fue que el foco iba a estar en trabajar con estudiantes como lo dijo Gustavo en su presentación también con él hablaba en ese momento sobre qué hacer con el centro y vamos a poner el foco en trabajar hacia adentro de la facultad en ampliar las oportunidades para los estudiantes y en tratar de apuntalar esta idea de generar graduados comprometidos con esta perspectiva ahora si el foco iban a ser los estudiantes teníamos que conocer a los estudiantes porque esto que decía Mónica de que los estudiantes vienen a las actividades tiene una correlación directa de que las actividades están diseñadas específicamente para las necesidades de esos estudiantes y entonces los primeros tiempos del centro fueron dedicados a conocer a los estudiantes y conocerlos de las formas más diversas hicimos consultas abiertas rondas tomando mate conversando y escuchándolos escuchándolas hicimos una encuesta de percepción en derechos humanos hacíamos actividades y nos quedábamos conversando preguntándoles sus vivencias en la facultad y así fue que pudimos aislar algunos obstáculos o desafíos que se les presentaba en su recorrido por estas aulas y por estos pasillos y voy a nombrar algunos solo para que se entienda por qué hicimos lo que hicimos después básicamente un primer temor era que el trabajar en derechos humanos o apuntar a trabajar en derechos humanos era apuntar a un mercado muy chico a un ámbito en el cual no se consiguen trabajos tan fácilmente como en otros ámbitos o por lo menos esta era la idea otra dificultad que planteaban era no conozco profesores que puedan ayudarme no tengo contactos alguien que entra a la facultad y no tiene la suerte de cruzarse con un docente que lo guía le puede pasar eso otros tenían una especie de ansiedad movida por la sensación de que tenían que hacer cosas pero que no tenían claro ni cómo hacerlas ni para qué hacerlas ni por qué tenían que hacerlas por ejemplo tengo que escribir y publicar y era por qué porque me dijeron que tengo que escribir y publicar sobre un tema para ser asociado con ese tema puede ser cierto tal vez para los estudiantes segundo o tercer año no es la receta pero claro es difícil distinguir eso desde la inseguridad de esa juventud entonces ahí había alguna falta de guía en algunos de los estudiantes otros planteaban que no tenían compañeros o compañeras que se dedicaran a estos temas que no tenían una red o un network de compañeros con los cuales pensar o hablar o recorrer estos caminos otros planteaban que sentían que no tenían un currículum como para acercarse por ejemplo a lecciones y ensayos donde estaban los mejores alumnos y alumnas o para pensar en participar de las competencias internacionales barreras de acceso por la falta de currículum y otros planteaban que el trabajo en derechos humanos pensaban que era trabajo internacional en Naciones Unidas o que era un trabajo muy específico en áreas como memoria, verdad y justicia y nada más que ese tipo de cosas y no se veían no se imaginaban en esos roles y entonces se auto excluían de esa posibilidad o la descartaban con estos elementos pudimos tomar una primera decisión que es qué tipo de dispositivos crear que pudieran tener sentido para este público que era nuestro público y entonces decidimos que lo que teníamos que hacer era mostrar caminos mostrar carreras posibles generar ámbitos en los cuales puedan desarrollar contactos de estudiantes entre sí de estudiantes con docentes de estudiantes con organizaciones de la sociedad civil de estudiantes con investigadores teníamos también que mostrarles la amplitud de temas que se pueden trabajar desde los derechos humanos o con perspectiva de derechos humanos y mostrar como Mónica siempre nos dice que hay una perspectiva unos anteojos que sirven y son necesarios para trabajar en cualquier área del derecho y así me acuerdo que los primeros proyectos que hicimos con Liliana en ese momento fue un concurso de ensayos sobre el nuevo código civil y comercial con perspectiva de derechos humanos y una estudiante que estudiaba civil presentó eso y después se fue a unas jornadas de derechos civil y ganó las jornadas de derechos civil y volvió feliz porque era llevar al mundo del derecho civil una perspectiva de derechos humanos y ganó en el concurso del concurso de ponencias o tuvimos conversaciones sobre corrupción y derechos humanos básicamente ampliar los temas un tercer objetivo además de los objetivos que mencioné hasta ahora que son el identificar y formar estudiantes con perspectiva y de tratar de mostrarles recorridos posibles y ampliar los temas es promover que la facultad haga contribuciones en temas públicos me acuerdo que una de las ideas iniciales de Mónica era trabajar en policy papers que después la fuimos achicando porque era un problema operativo pero en esa línea básicamente en la misma línea que planteaba Mónica de hacer una contribución a la democracia y a los derechos era donde nuestra facultad podía aportar algo en la discusión pública qué tipo de aportes tenía sentido hacer obviamente no íbamos a hacer declamaciones públicas por cualquier tema pero sí teníamos un saber técnico que podríamos aportar algunas causas ahora voy a compartir cuáles entonces esto además de contribuir a esta misión institucional tenía un gran atractivo para los estudiantes porque podían trabajar por primera vez en asuntos públicos responsabilizarse por temas públicos comprometerse y hay que ver cómo se comprometían con los temas siempre nos llamó la atención y sigue pasando igual que cuando se ponen a trabajar en un asunto se prenden fuego y empiezan a trabajar hasta las 12 de la noche y los fines de semana y empiezan a darle vuelta al asunto el nivel de compromiso que desarrollan con los temas cuando están motivados por entender la capacidad de impacto que tiene ese trabajo es descomunal y el cuarto objetivo que era un objetivo de articulación y hacer que la facultad tuviera una vinculación con la sociedad civil que exceda el uso del espacio de la facultad para hacer presentaciones sino que tuviera una relación más implicada de trabajo trabajar con organizaciones con organismos internacionales y acá fue notable por ejemplo la sinergia que se armó con la corte interamericana de derechos humanos porque la corte tenía interés en difundir parte de su trabajo y veía en la facultad de derecho de la UBA un aliado estratégico prestigioso con llegada con alcance en la región inmediatamente se transformaron en un aliado impensado para nosotros en el momento uno trabajar con facultades en las provincias como decía Mónica hicimos una red de clínicas donde hay 20 facultades de derecho involucradas en diferentes provincias del país y lo mismo con organizaciones de la sociedad civil con esto en mente desarrollamos algunos programas voy a mencionar dos o tres para no pasarme de los 20 minutos el primer programa que es un ícono del centro es el programa de mentorías y el programa de mentorías lo que hacemos es que durante un año dos docentes trabajan con 35 alumnos reuniéndose para discutir temas complejos para que conozcan profesionales en diferentes áreas de los derechos humanos que les cuenten en un ámbito informal y de confianza cuál es su recorrido y cuáles son sus oportunidades y cuáles son las formas perspectivas de ver el derecho nos hacemos conversar con docentes o con profesionales que están en un determinado lugar de estabilidad en la carrera profesional para que puedan entender cómo llegaron a ese lugar y al final del programa se sientan a tomar un café con un docente o con un especialista o con un experto como querramos llamarlo para hablar mano a mano ya con un background de información con preguntas pensadas con la posibilidad de abrir un camino ahí de relación además de escuchar una conversación individual es muy notable lo que nos mostraba este programa que es cómo hay una línea de puntos entre el momento de estar en segundo o tercer año de la carrera y ver a un profesional que está estabilizado en su carrera en un lugar interesante cómo eso si nosotros miramos para atrás y pensamos nuestra carrera tenemos toda la información pero cuando tenemos 22 años o 20 años y vemos a alguien en ese estado de la carrera nos parece que es un lugar imposible de alcanzar y no tenemos una forma de transmitir el conocimiento de cómo se recorre ese camino es algo que no aprendemos en las aulas no se aprende uno puede tener suerte de tener un contacto con algún docente que se lo transmita lo que estamos intentando con este programa es sistematizar ese tipo de comunicación intergeneracional y que los más jóvenes puedan entender cuáles son esos recorridos y cuáles son las decisiones que pueden tomar y es muy interesante cuando nuestros docentes vienen a hablar y se ponen a reflexionar sobre su propia carrera que hay algunos patrones que se repiten por ejemplo todos identifican el azar como una cosa que contribuyó a su desarrollo profesional como si en determinado momento me encontré con tal que me invitó a tal lugar y ahí me cambió la carrera y al mismo tiempo todos identifican la necesidad de estar a la búsqueda permanente para que puedan aparecer oportunidades tener claro que se busca y no dejar de buscar y son cosas que a los estudiantes les van quedando y van sedimentando en ellos dos digamos esta es una de las dificultades que aparecen que es cómo unir esta línea de puntos entre la situación del estudiante y el lugar al que quiere llegar la segunda dificultad que encontramos y que se hizo muy ostensible en estas reuniones es la dificultad que tienen los estudiantes para tener conversaciones sobre asuntos difíciles la cantidad de temas que son tabú de los que no nos animamos a hablar la cantidad de temas en los cuales nos refugiamos en el sentido común de nuestros compañeros de grupo para no quedar en offside con opiniones antipáticas los dogmatismos en los cuales nos refugiamos y esto es un problemón a la luz de lo que conversaban en el panel anterior en épocas donde todo está puesto sobre la mesa y está todo en discusión no podemos aferrarnos a ninguna norma positiva como ancho de espada para ninguna conversación y tenemos que tener la posibilidad y la capacidad de reflexionar y enfrentar conversaciones complejas y difíciles y de ver a la mejor luz los argumentos de quienes no nos parecen exponentes dignos de visiones políticas pero que en todo caso son participantes de nuestro juego democrático y si no nos animamos a tener esas conversaciones es muy complicado poder hacer una defensa sustanciosa de cualquier posición y para eso en esas reuniones tanto en el conversatorio que dirige Agustín como en las reuniones de los programas de mentorías tratamos de entrenar a los estudiantes para que puedan hacer un poco más de eso y la buena noticia es que el ejercicio mejora la situación el ejercicio mejora la situación ejercitarse en esa discusión ser habilitado para poner esas posiciones sobre la mesa mejora esa situación y esto es lo que intentamos hacer con el programa de mentorías y lo que pasa es que cuando termina el programa de mentorías los estudiantes se suman a ser pasantes del centro o se suman al conversatorio o se suman a trabajar en la clínica jurídica del centro y entonces se va sedimentando un grupo de estudiantes alrededor del centro que son parte de esta tribu que identifica Mónica que viene a nuestras actividades el segundo tema y voy a ir rápido para no pasarme el tiempo es brindarles experiencias en esta zona acaballada entre la dimensión académica clásica y el ejercicio profesional y ahí básicamente trabajamos con tres dispositivos uno es una clínica jurídica que trabaja con casos reales donde los estudiantes trabajan como abogados y abogadas exponen a la complejidad de ese trabajo y después reflexionan sobre lo hecho trabajamos en proyectos especiales que son situaciones en las cuales hay discusiones públicas que son interesantes para que la facultad intervenga dentro de esta dinámica que planteamos antes y donde los estudiantes pueden aportar algo a esa conversación y así participamos cuando se discutió la ley de aborto en el Congreso elaborando un estudio comparativo de los proyectos de ley que estaban en discusión trabajamos con la campaña GICUAL en temas de discriminación en el acceso a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos trabajamos cuando se discutió el proyecto de regulación de acciones colectivas yendo a discutir los proyectos en ámbitos legislativos y lo que genera esto es una sensación de agencialidad en los estudiantes que es impresionante los estudiantes se hacen dueños de un tema pueden ver el impacto que tiene su tema asumen una responsabilidad se confrontan con los dilemas éticos propios de la profesión crean lazos indisolubles con sus compañeros de equipo y pueden enfrentarse a estas complejidades que reviste el trabajo de derechos humanos la facultad tiene un sistema de práctica profesional en el último año de la carrera que funciona muy bien y nosotros lo que hicimos fue apuntar a trabajar con los estudiantes que no están en condiciones de hacer ese práctico es decir tratar de ofrecerles esta experiencia práctica antes entre segundo y tercer año o cuarto año para que no tengan que esperar el último año de la carrera para poder hacer esta experiencia práctica lo mismo con el concurso de alegatos con el faro de las competencias internacionales de alegatos creamos un concurso de alegatos para años segundo, tercer y cuarto año que este año lo hicimos con el programa de género y derecho en el cual los estudiantes alegan un caso de forma escrita y de forma verbal y otros docentes y otros estudiantes participan de jurados otros docentes corrigen los trabajos Mario Veloz y Leo Filippini fueron miembros del jurado este año hasta las 10 de la noche siendo jurados definiendo un caso entonces son mecanismos que hacen que muchos estamentos de los integrantes de nuestra comunidad académica se vayan integrando a las actividades del centro solo para cerrar y antes de agradecer en 10 años con estos mecanismos de participación y de conocer a los estudiantes pasaron cientos de estudiantes por el centro hay un videito de 6 minutos que explica todo lo que hicimos con cantidad de estudiantes y todo estos estudiantes se ven en la facultad y se reconocen entre sí se reconocen como parte de algo de haber atravesado algo en esta sala hoy hay muchos de ellos y realmente se nota o se nota o se conocen y se reconocen en una ética de trabajo en una forma de ver el derecho en una forma de divertirse trabajando como futuros abogados y poco a poco se van insertando en los diferentes programas que ofrece el centro y creemos que podemos decir con orgullo y certeza que este es el aporte del centro a la facultad y que la facultad puede jactarse de tener un aporte más para hacer a nuestra democracia y a nuestro sistema institucional y en ese sentido creo que hay una misión cumplida de la cual podemos estar contentos todos quiero tomarme un minuto para agradecer primero a todos los que están aquí hoy porque la convocatoria a esta hora de un jueves muestra que hay interés cariño afecto compromiso reconocimiento y todo lo que puedan pensar que hace que vengan acá a estar con nosotros hoy muchas gracias por eso a Mónica por supuesto que fue quien concibió este proyecto quien vio como el proyecto podía insertarse en un programa político universitario para esta facultad que lo guió desde el primer minuto hasta el día de hoy que se sumó actividades sábados a las 9 de la mañana viernes a las 9 de la noche a cualquier hora y momento porque todos sabemos la diferencia que es tenerla entre las actividades que podemos llevar a cabo o no es notable cuando uno viaja o cuando uno quiere lograr cualquier tipo de cosa con el centro la mención de Mónica hace que las puertas inmediatamente se abran y es así es así la verdad que es así y ah Mónica si yo estuve cenando con Mónica y me dijo yo fui alumna de Mónica así que muchas gracias por poner todo eso al servicio del proyecto y en lo personal por la confianza depositada por supuesto Marcelo Alegre Milano Huiz Nahuel Meisley Lucas Betendorf y Amelio Bedini que durante los inicios del centro nos fueron mostrando los diferentes caminos por los cuales podíamos transitar no son tan sencillos de entender como decía Mónica y nos fueron esos tener esos yerpas fue fundamental a decenas de docentes que participaron en cientos de actividades a lo largo de estos 10 años y también es muy destacable la respuesta inmediata incondicional de sí a todas las invitaciones que hacemos a los docentes acá hay muchos miembros del centro que lo pueden decir todos los invitados aceptan venir aceptan sumarse en cualquier horario cualquier día sin preguntar si van a cobrar o no lamentablemente la mayoría de las veces es pro bono pero es notable el compromiso que hay hacia la facultad y evidentemente por transitividad también hacia el centro con lo cual a esos docentes infinitas gracias al personal no docente de la facultad que muchas veces tuvo que quedarse más allá de las 8 de la noche con los salones o sábados a la mañana con las discusiones que se iban armando a Liliana Ronconi que fue la co-equipe al inicio del proyecto con quien trabajamos en tándem absoluto pensando imaginando y delirando proyectos que después se fueron volcando y que se vino de Chile hoy para la celebración muchas gracias Liliana Ángeles Angie Ramallo que estuvo en muchas funciones a lo largo de los 10 años en el centro y que estos últimos 3 años estuvo más cerca en la coordinación y ayudándonos a pensar la transición para poder entregarle a Leo algo ordenado y digno de él a Estefanía Mulali y a Cecilia Calelo que también fueron coordinadoras que nos ayudaron a estabilizar las actividades y a tener legibilidad y por último a todo el equipo de trabajo del centro que durante todos estos años pensaron cada una de las áreas de trabajo todas las áreas de trabajo que les fui mencionando están a cargo de personas que piensan en eso y solamente en eso y le dedicaron tanto tiempo y energía y tanto cariño y muchos de esas personas son personas que se iniciaron en el programa de mentoría que se iniciaron en la clínica jurídica y que se fueron quedando en el centro y que se fueron metiendo en otros proyectos y que fueron apostando al centro y hoy empiezan a trabajar en algunos trabajos de interés público en sociedad civil y ese movimiento de estudiantes que van pasando de los programas a ocupar esos cargos más directivos del centro y que luego pasan a trabajo de interés público son el sueño hecho realidad es exactamente lo que soñamos cuando empezamos hace 10 años así que quiero agradecerlo y celebrarlo y agradecerles a todos por estar acá muchas gracias a todos le doy la palabra a Leonardo Filippini gracias estamos bueno voy a tratar de articular algunas ideas ahora después de colegas de panel que han dicho ya tantas cosas se agrega un poco ya que Mónica hizo el anuncio de rigor por supuesto estoy agradecido está en la sala el decano de Andro Vergara así que nada brevemente es un desafío el que empieza un poco por todo lo que contó Martín que el centro ha hecho y es un gusto enorme para mí poder ser parte y poder tomar esa esta iniciativa hacia adelante y agradecido con la facultad donde me formé donde doy clases hace muchísimos años por la confianza de las autoridades en creer que puedo seguir llevando adelante la labor del centro de una manera decente por lo menos yo doy no voy a hablar mucho dicto la materia de derechos humanos en la cátedra de la doctora Pinto de Mónica hace bastantes años y siempre un recurso pedagógico te dicen es bueno tratar de explicarle a la gente a la que te estás dirigiendo qué es lo que haces en qué lugar de la carrera se inscribe la materia que estás dando cómo enhebra con lo que puedan haber visto antes hacia dónde se dirige cómo puede llegar a conectar con otras cuestiones que aparecen después y poco a partir de eso para mí siempre fue una preocupación una especie de curiosidad saber de dónde había surgido la particularidad que tiene esta característica particular que tiene la currícula de la UBA de nuestra facultad de Derecho el panel es más amplio hablamos de universidad pero bueno más cerca y en casa pensando por qué la carrera de Derecho tiene Derechos Humanos y tiene una respuesta posible esto que a mí me llamaba la atención y que un poco después fue floreciendo en múltiples direcciones como Mónica contaba recién tiene un origen en la transición democrática argentina y hay un grupo de personas que hizo posible en la reforma el plan curricular que Derechos Humanos y Garantías tal el nombre que tiene entre nosotros fuera una materia esta particular llamó la atención también entre tantas actividades que hace el centro tiene relaciones con un centro de Derechos Humanos de la Universidad de York en el Reino Unido el titular de ese centro de Derechos Humanos fue uno de los codirectores es chair de UNESCO tiene una silla UNESCO sobre en torno al trabajo de las universidades en la promoción de los derechos humanos y entre tantas conversaciones con ellos surgió y les llamó la atención y valoraron en particular que la UBA tuviera en su facultad de Derecho esta materia en la currícula y así fue como un poco pusimos en marcha una pequeña investigación varias de las personas que están acá las hemos consultado a lo largo de ese mínimo recorrido que es contar mínimamente el por qué tenemos esta materia y por qué caracteriza de algún modo nuestra formación voy a hacer corta una historia más larga está claro según el informe Nunca Más 21% de las personas desaparecidas eran estudiantes conocemos lo que pasó quizá la UBA a diferencia de otras universidades no sufrió su clausura por ejemplo como la Universidad de Luján pero está claro que lo que fue el desarrollo de la conversación en materia de educación superior y en todos los ámbitos de la vida pública en nuestro país sufrimos un tormento de violaciones masivas de derechos humanos el programa de la reconstrucción democrática entre otros ítems tuvo a la Universidad Pública en su agenda por supuesto y un coletazo de esa reforma entre otras cosas fue a pequeña escala en la facultad de Derecho la normalización de sus autoridades y la reformulación del plan de estudios de todo este proceso que es bastante más amplio en lo que era la agenda de la universidad en aquel momento quizá no era la reforma curricular el centro del problema había otras cuestiones por supuesto desde la recuperación de profesores y de estudiantes exiliados desde la normalización de la vida institucional de las casas de estudio pero hubo como un par de características notables de ese momento centralmente lo que era la discusión un poco en torno al arancelamiento o el programa más restrictivo que existía respecto de la universidad pública entonces un dato de aquellos años es además de la intención del gobierno de transición de normalizar la vida universitaria a través de la regularización de la designación de sus autoridades por los procesos estatutarios y demás hay como una panoplia de medidas una serie de medidas destinadas a esto desde la recuperación de los estatutos del 66 como primera medida de tratar de recomponer lo que era la vida institucional y un dato que no es menor que es la masividad con la que la universidad pública y la UBA en particular enfrentó ese momento como parte de la apuesta de la recuperación democrática está fuertemente ligada a la masificación de la universidad pública esto lo explica mejor la gente que se dedica a estudiar esto hay un trabajo de Pablo Buchbinder muy conocido en la materia es una de las autoridades que puede contar mejor esto pero la UBA tenía algo así como 400 y pico mil estudiantes y en 2, 3 años con la recuperación democrática pasó a tener 700 mil casi que dobló el caudal de su estudiantado algo parecido pasó en la facultad de derecho particular y esta es una nota y lo menciono porque es una nota que sigue siendo característica de la educación superior de gestión pública entre nosotros donde el grueso de las universidades nacionales mantienen esta nota de masividad y más allá de las discusiones que cada tanto reaparecen quedó desde aquellos años como un sello distintivo de lo que es la formación universitaria en una universidad pública un dato de color nada más de aquellos años es en general como el reparto entre estudiantes de universidades públicas y privadas sigue siendo hoy 80-20 el 80% del estudiantado asiste en universidades públicas el 20% en privadas pero en aquellos primeros años de la democracia solo el 10% asistía a universidades privadas lo que implica también que además de su masificación hubo una sobre representación respecto a lo que era el esquema universitario de aquellos años el clima de época entonces era eso hay uno de los primeros decretos del presidente Alfonsín que dice que el gobierno había asumido públicamente el compromiso de restablecer esto lo mencionamos para entender el contexto en el cual pasaron las cosas que pasaron de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria garantizando la libertad académica como modo de asegurar a la universidad su misión creadora como institución abierta al pueblo afianzando el principio de igualdad de oportunidades y posibilidades dicha autonomía decía el texto del decreto supone la vigencia del principio esencial que la universidad debe gobernarse por sus claustros posibilitando así el adecuado control interno de su desenvolvimiento y la necesaria vinculación con el país que lo sustenta lenguaje de los años 80 que no ha perdido vigencia el esquema una de las estrategias de los dispositivos llevados adelante fue el de las gestiones normalizadoras hay a nivel de rectorado rectores normalizadores de las universidades nacionales en el caso de la UBA fue Francisco de Lich y un poco lo que estoy tratando es de sumar a la mesa voces de aquellas personas o dueñas de aquellas ideas que hicieron posible que hoy estemos acá hablando de un centro de derechos humanos de Lich era muy consciente de que la universidad por sí sola de que la normalización de la universidad por sí sola no iba a hacer el truco de democratizar la discusión pública él entendía que las dictaduras prolongaban sus efectos ominosos en la cultura de alguna manera el rector lo que interpretaba era que no se trataba exclusivamente de normalizar el sistema de designación de autoridades sino de generar una universidad que fuera efectivamente capaz de imbricar en el debate público aquellos valores de la democracia que se estaban intentando llevar adelante a pequeña escala en nuestra facultad Eugenio Wuligin fallecido lamentablemente fue el decano normalizador y es un poco el responsable a través de entre otros muchos apoyos que recibió de un consejo curricular de diseñar lo que terminó siendo el ya viejo plan nuevo creo que con Martín somos plan nuevo pero ya nadie queda del plan nuevo el plan nuevo tenía la materia derechos humanos entre sus novedades entre esos nombres el consejo curricular estaba integrado por Carlos Santiago Nino Julio Cuetorrua Carlos Floria Eduardo Zanoni Norberto Spolansky Laura Parisi Agustín Svar lo que este consejo llevó adelante es una propuesta de reformulación de la currícula que de vuelta no es que tuvieran el corazón de su propuesta incluir derechos humanos sino sobre todo desacartonar la formación hacer una enseñanza menos memorística algo menos formalizada donde como se decía un poco en el lenguaje de aquellos años los estudiantes las estudiantes fueran los protagonistas de su propio ciclo de formación y por eso este formato que todavía perdura en esencia de un ciclo común y un ciclo orientado con la posibilidad de que cada quien elija materias se incline por ciertas orientaciones una nota peculiar de esta historia que no logramos descubrir del todo la materia de derechos humanos como tal no estaba en la propuesta de la comisión curricular y en paralelo a la comisión curricular funcionó otro grupo de docentes nucleados en lo que era la asociación de docentes así que básicamente era de alguna manera el mismo grupo pero organizados más informalmente en una asociación de profesionales docentes que también tenían su propuesta y sus contrapuntos acerca de cómo reformar entre otras cosas la currícula de vuelta la currícula era un ítem habría otros temas mucho más candentes como era fundamentalmente atender la masividad de la demanda y resolver la situación de los concursos los que no habían concursado y los concursos que habían sido completados durante la dictadura lo que llevó muchas discusiones lo cierto es que finalmente el plan logró aprobarse en la asociación de docentes el presidente entonces era quien luego sería el decano a quien le tocó poner en marcha el plan nuevo de estudios que es Jorge Sáenz nosotros cuando imaginamos este panel invitamos a Jorge Sáenz solo por un tema de fechas con una intervención que tenía que hacerse no pudo estar pero aprovecho y nos dio como este honor que dijo lo que ustedes digan me va a parecer bien fue muy generoso contarnos con sumo detalle la manera las discusiones tenía memoria increíble acerca de los muchísimos debates con los que él y el grupo de gente que lo acompañó en su momento había diseñado el porqué de cada medida algo que charlábamos en la construcción de esta investigación era lo valioso que resulta en el diseño institucional en la evaluación en la construcción colectiva de ciertos proyectos de especie de memoria institucional cuando las personas que estuvieron a cargo pueden ofrecer buenas razones de por qué tomaron las decisiones que tomaron creo que el diseño del plan nuevo es un ejemplo prístino de una idea bien pensada luego uno puede cuestionarla puede pensar que otro modelo hubiera sido mejor o peor pero está claro que esto era una nota distintiva y como el exdecano Sáenz lo recordaba había una preocupación que flotaba que era poner a derechos humanos de alguna manera comprometer a la currícula de derechos con lo que era la urgencia nacional que era tratar de consolidar de alguna manera esa democracia de días el decreto de intervención que realiza desde el tercer día del gobierno Alfonsín había algo particular también que había una importancia relativa mayor quizá la universidad pública es una discusión un poco más abierta pero era central la discusión y fue parte del debate político quizá con una intensidad que no sé si la volvió a tener o no en el momento era crucial y todas estas discusiones tenían ese cariz dos o tres peripecias nada más de cómo arrancó entonces su mano le tocó a Jorge Sáenz darla como Mónica mencionaba recién se intentaba cubrir cierta demanda de interseccionalidad y de interdisciplina y además hacer los equilibrios propios para con el plantel docente existente responder a las expectativas genuinas de cada quien de tener cursos y nombrar a estudiantes y demás con lo cual terminó en una primera etapa la materia de derechos humanos la materia como tal aparece en la resolución definitiva del consejo superior la propuesta de derechos sale sin derechos humanos y garantías pero con materias que tenían en su nombre claramente expresada esa preocupación esa era la impronta que tenía el proyecto ahí nos quedó como este vacío histórico en algún momento se coló el nombre que finalmente tiene la materia y que mantiene hasta hoy decía como contaba Mónica esto había una especie de popurrí de grandes estrellas todas ocupando la escena de la enseñanza de derechos humanos y esto en algún momento lo menciono brevemente nada más cuando le toca la gestión de science implementar los cursos en algún momento lo que fue su preocupación estuvo dirigida a formar a los formadores no depender de titulares de distintas materias y durante un año su recuerdo era ese la materia se suspendió con lo cual algunos estudiantes del plan nuevo no tuvieron derechos humanos durante un año porque quien estuvo a cargo de la materia fue Eduardo Rabosi que lo que hizo fue convocar a un grupo de ayudantes de adjuntos de las distintas materias para formar a aquellos docentes que iban a tener a su cargo los cursos de derechos humanos y después de ese curso de esa homogeneización de los contenidos en materia de derechos humanos se resetea y se empieza a dar derechos humanos de vuelta las tensiones un poco eran si la impronta tenía que estar más ligada al derecho constitucional al derecho administrativo al derecho internacional un poco copiando los esquemas departamentales de aquel momento pero también los saberes disponibles era una rara avis hablar de derechos humanos un poco en la tradición en la que se venía trabajando en la facultad ¿por qué quedó en los primeros años de la carrera? esta es un poco una idea que muchos le atribuyen a Carlos Nini y demás yo acá tomo también para traer a otra de las figuras que colaboró en toda esta historia que es el exdecano Andrés D'Alessio que en alguna entrevista que alguna vez le hicieron él decía que el hecho de que derechos humanos estén el primer año de la carrera muestra una visión de que la intención era que forme ciudadanos y abogados desde el principio más allá de cualquier aprendizaje de contenidos teóricos era así un poco este es el comienzo de la historia y como en definitiva la materia terminó cuajando con los cursos de CPO y un poco ya el recorrido con el que siguió teniendo en la facultad es un poco descripto por Mónica y quizá nos es más cercano en el tiempo marcaría nada más como una nota solo para agregar algo que en los contenidos curriculares obligatorios que la Coneau hoy exige a cualquier facultad de Derecho para acreditar la carrera de abogacía derechos humanos está mencionado como tal con lo cual de alguna forma es una innovación un aporte de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a la manera en la que hoy generalmente se entiende la formación en Derecho en cualquier facultad para qué esta historia o dónde nos ubica y yo creo que hay dos o tres aprendizajes para no hablar mucho más que son los que tienen sentido pensar o que esta pequeña historia puede iluminar por un lado en la cuestión intergeneracional que es evidente en el panel de ayer hay algo que Paola Vergallo mencionó y que parte un poco de su tónica en muchas de las intervenciones ayer lo volví a decir y yo creo que es una forma valiosa de pensar nuestra intervención en el terreno de lo público que es la invitación a pensar en aquellas experiencias que de algún modo funcionaron no sólo relevar diagnósticos pensar en las crisis en los ataques en los desafíos en las incertidumbres de los escenarios que enfrentamos sino poner en valor aquellas experiencias que de alguna manera estamos dispuestos a sostener que han sido en algún sentido exitosas y hay algo que dice la profesora Vergallo y que yo estoy muy de acuerdo también es bueno y nada de eso ocurre sin intencionalidades sin hombres sin mujeres que de alguna manera articulan acciones concretas para poner en marcha esas cuestiones por eso un poco me interesa este breve raconto no sólo contar el recorrido institucional sino también mencionar algunos podrían hacer por supuesto muchos más pero la historia está jalonada por personas de carne y hueso que en algún momento estuvieron al frente de la gestión de la universidad o de espacios de incidencia intentaron hacer lo correcto dieron razones de por qué estaban haciendo lo que hacían y sobre todo tenían una comprensión de contexto respecto de cuál es el sentido último de aquella intervención que les tocaba hacer puede parecer banal pero discutir la ubicación curricular de una materia de una carrera en la cabeza de muchas de estas personas era parte de un proyecto de democratización del país y esto para mí lejos de ser anecdótico una mera coincidencia cronológica tiene que ver con una manera de pensar en cómo hacemos las cosas y creo que en general ese compromiso con los derechos humanos que tiene la universidad de buenos aires se sigue escribiendo a grandes rasgos en esa manera de entender cuál es la ubicación que la universidad tiene que tener aquí la segunda cuestión que me parece valiosa en este punto cuando uno recorre los textos en particular yo he encontrado algunos de Delich una de las tantas innovaciones de aquellos años fue separar la facultad de Derecho de la facultad de Ciencias Sociales de la facultad de Derecho cuando uno encuentra el plantel de docentes que pasó a formar la novel entonces la flamante facultades sociales tenés listas enteras de autores que trabajaban en el exilio que tienen publicaciones y de alguna manera el plantel docente es el plantel editorial de las revistas mexicanas publicadas en Ciencias Sociales durante el exilio poco ahí ese ejemplo y tantos otros del mismo modo que si uno traza reflexiones en torno a la universidad pública va a encontrar que Delich no es que empezó a pensar la cuestión de la universidad pública designado rector sino que hay un recorrido que tiene que ver con reflexiones en los peores momentos y en los peores contextos y para mí eso es una enseñanza una lectura posible de así como logramos tener una currícula interesante en materia de Derechos Humanos concebida en tiempos de oscuridad creo que no hay otra manera de pensar los cambios ante cualquier escenario de incertidumbre ante cualquier desafío que imaginar que es posible que las cosas cambien que es imaginable ser creativos y que las cosas pueden cambiar de un momento a otro y que en consecuencia lo que nos toca hacer y los espacios que tenemos que preservar son siempre lugares de reflexión para imaginar cómo seguir es casi el desafío irrenunciable que en un espacio dedicado a la reflexión académica tenemos que tener es quizá desistir o frustrarse con distintas cuestiones menos con cesar en la imaginación creativa de vuelta digo ahí es llamativo cuando uno empieza a cruzar nombres no hay nada anecdótico hay ideas que están pergeñadas maduradas discutidas mucho tiempo antes y eso es un trazo documentado bastante claro pensé lo de sociales porque está de cerca a nuestra facultad en particular pero digo pasa lo mismo con muchos de estos nombres que mencioné cuando uno recorre que hacían el propio Jorge Sáenz que tenía un puesto de profesor titular y que fue corrido como tantos otros por no obedecer lo que se esperaba que obedeciera nos contó por ejemplo cómo en la formulación de los contenidos en materia de derechos humanos había sido muy influyente en su comprensión del asunto una serie de trabajos que había llevado adelante con la UNESCO en el marco de actividades de la UNESCO en lo que era formación de derechos humanos entonces también otro de los tantos lazos en los cuales si era un profesor corrido durante la dictadura pensando en enseñar derechos humanos el que en definitiva o uno de los muchos hacedores a quienes le tocó llevar adelante esa cuestión y termino nada más por mencionar a Eduardo Rabossi en su momento que era profesor también de esta casa por supuesto y que se ocupó y que llevó adelante gran parte de este esfuerzo ratificando un poco y poniendo en valor todas estas cuestiones decía Rabossi que la transición democrática que todos protagonizamos en el país y de la que todos somos usufructuarios contiene como uno de sus elementos más importantes el tema de los derechos humanos y no solo lo contiene en el sentido de garantizar su vigencia su efectividad sino también en el sentido de crear con la mayor rapidez posible una conciencia clara acerca de sus contenidos de su significación y de su valor como causa de la humanidad en esto decía Rabossi las escuelas y las universidades tienen un papel fundamental que cumplir por ser las transmisoras a la juventud de los valores que esa causa encarna los contextos son distintos ciertamente el desafío que por ahí hoy nos toca mucho más cómodo en muchos sentidos tenemos cantidad de oportunidades que quizás otros no tuvieron pero creo que la línea de trabajo es la misma y que hay ahí una huella en la cual abrevar historias personales de las cuales nos hemos favorecido no llegué más cerca en el tiempo pero yo fui alumno de Mónica fui de alguna manera formado también por Mari y fui compañero de la facultad de Martín que también muchas veces estudia y aprende mucho de los compañeros no hay posibilidades de construcción de algo interesante en la facultad más que sumando intergeneracionalmente aprendiendo de los que recorrieron el camino antes aprovechando las experiencias que nos dejan y creo que el trabajo que la facultad hace en materia de derechos humanos tiene que seguir siendo parte de ese proyecto democrático de la constitución así que espero aportar mi granito de arena en lo que me toque de él gracias gracias le damos la palabra ahora a la doctora Marí Beloff muchas gracias que difícil competir con el cóctel y ahora en serio con lo que creo realmente cuando decidimos que íbamos a hablar pensé después de escucharlos a la decana y al saliente director dije ya está después escucho a Leo a quien conozco desde que era muy chiquita y antes que Mónica si te lo juro te lo juro te lo juro y bueno y me di cuenta digo como sigo ahora ok y está el decano ahí así que tengo que hacer súper rápido voy a o me gustaría proponer como cierre del panel con el agradecimiento de rigor a quien se le haya ocurrido que era una buena idea que yo estuviera acá cuatro cuatro cuestiones que creo tienen que ver con la conversación que tuvimos la historia de cómo llegan los derechos humanos o la enseñanza de los derechos humanos del tema de los derechos humanos lo que sea que eso quiera decir a la universidad de la facultad la contó la decana Pinto y luego Leo con esa investigación genial que están haciendo en el centro nos dio unos detalles también súper ricos así que no voy a no voy a abundar con esa con esa línea de mi de mi disertación pero quiero tomar esta afirmación que hizo la decana digo la decana porque conocen esa expresión sí que una vez princesa siempre princesa conocen por lo menos por lo menos las chicas lo conocemos de las princesas de Disney bueno y entonces una vez que se es decana se siempre decana aunque tengamos un decano o haya futuras decanas y Pinto va a ser forever nuestra primer decana además de mi maestra y la maestra de todos nosotros así que es así y dijo la profesora Pinto los derechos humanos son un criterio de interpretación del derecho y insistió no tiene que ver con una mirada parcial no es partidista no es está sesgada entonces yo la escuché y yo tenía la idea de discutir esto que Rabosi formula como de que hablamos cuál es el tema de los derechos humanos porque si no tenemos un acuerdo sobre cuál es el cuál es el tema el tema cómo suena derechos humanos cuál es el ritmo cuál es la armonía cuál es la melodía de los derechos humanos si tenemos algo muy disruptivo como a veces nos sucede en la sociedad y sucede ahora en el mundo después qué es lo que enseñamos pero Pinto maestra nos dice son un criterio de interpretación del derecho y uno se siente aliviado porque porque entonces ya nos orienta y fíjense que en la facultad yo esto sí disculpen que lo voy a repetir varias materias del ciclo básico entre dos y cuatro tratan sobre el tema de los derechos humanos el derecho derechos humanos como yo lo aprendí con la mejor maestra tenía que ver con su formación que venía del derecho internacional público en teoría general en teoría del Estado en derecho administrativo y en derecho constitucional se enseñan derechos humanos y además luego de la historia que se repasó esta tarde enseñamos unos contenidos digámoslo para pensarlo en términos de de ponderación de derechos humanos en sentido estricto que sería aquello de lo que hablamos en el panel o de lo que trató toda esta reunión y de lo que hace específicamente el centro entonces fíjense que esto tiene un montón son defectos pedagógicos curriculares pero a mí aquel sobre el que quería llamar la atención y con esto me voy a tener mi primer punto y voy a cerrar con esto es que en la universidad en otros planos no puedo opinar pero en la facultad derechos humanos nunca fue un nicho y no puede ser un nicho y esta historia que se contó en la mesa y la experiencia del centro habla de eso y reafirma esta idea por dar a mí digamos y es esto de lo que nos habla la profesora Pinto cuando dice un criterio de interpretación del derecho nos dice que derechos humanos no es un nicho y nos ayuda a resolver a veces las dificultades que tenemos cuando no podemos tener un acuerdo social o político sobre de qué hablamos cuando hablamos del tema de los derechos humanos entonces me parece que esa es la primer gran enseñanza bueno ejemplo claro es la discusión de control de convencionalidad como una novedad frente al control de constitucionalidad clásico y yo decía pero con Pinto eso no lo veíamos porque todo era aplicar la constitución y una vez además esto fue después de que fuera alumna en los tratados incorporar a la constitución entonces ¿por qué distinguir? ¿por qué distinguir? a Coabón entonces este es el primer tema el segundo tema tiene que ver con las funciones de la universidad la universidad pública están se mencionó acá el estatuto universitario yo pensaba en el manifiesto eliminar que es tan intensamente es tremendamente político tremendamente político sin embargo es muy claro en el manifiesto eliminar y después en el estatuto como la política está al servicio de esta institucionalidad que se recreaba a partir de la reforma y que tiene tres funciones principales la enseñanza la investigación y la extensión por lo que acabamos de escuchar este centro y toda la actividad que se desarrolla en este campo en estas facultades de la normalización cumple ha logrado cumplir con estas tres misiones y puedo darles un ejemplo yo enseño derecho penal entonces cuando asumí la cátedra me pareció que la primer tarea que tenía disculpen el ejemplo personal pero bueno me pareció que lo que había que hacer era se podía enseñar con los programas tradicionales había que armar un programa de derecho penal que se hiciera cargo en el programa y en todos los aspectos de las manifestaciones de la humanidad estatal de la manda derivada del derecho internacional de los derechos humanos y lo hacen muchísimos profesores que no encelian solo estrictamente derechos humanos esto es que no sea un nicho que sea un criterio de interpretación como lo entiendo yo y nos enseña Pinto la investigación creo que la profesora Ramallo puede corregirme en los proyectos en los UASIT en los DECIT no sé si está Luciana Scotti o bueno todo esto también Marcelo tuvo mucho que ver en su momento un buen porcentaje de los proyectos de investigación de la facultad tratan sobre este tema y por último la extensión la actividad del centro en sentido en sentido claro en sentido general y en sentido estricto y esto lo dijo Martín tiene que ver con la actividad de extensión después esto puede tener algunos problemas a los que me voy a referir un minuto por ejemplo la presentación de amicus y qué significa y amicus en el campo internacional entonces esto presenta una cantidad de problemas procesales o en qué caso se podría presentar con qué alcance pero en principio es una actividad de extensión que rebota como un problema de investigación y académico entonces como vemos las tres misiones de la universidad se cumplen en este campo de una manera y especialmente a partir de la creación de una institucionalidad que se va renovando con el centro ahora de manera que solo podemos estar contentos y orgullosos aunque hayamos tenido esa noticia que la decana mencionó tercer punto ya estoy por terminar es difícil dijo la decana hablar de estos temas en esta época pero yo me pregunto cuándo fue fácil para las universidades públicas argentinas cuándo fue algo fácil para la UBA hace casi cuatro décadas o más que estoy en la universidad de Buenos Aires y no recuerdo que alguna época haya sido fácil quizás en algunas estábamos un poco más relajados o podíamos tener algunos proyectos de investigación mejores o otros aspectos de nuestra labor podían ser reconocidos de otra manera pero fácil no fue nunca de modo que esta apelación que hace Leo a la imaginación me parece que en estos momentos es particularmente importante tenerla presente para no desanimarse somos universitarios tenemos la resiliencia tenemos las condiciones y tenemos la historia para transitar esta época compleja de manera exitosa y en ese sentido me parece quiero hacer algunos comentarios sobre cuestiones que quizás en el futuro y cuando conversemos podríamos podrían ser útiles quizás no pensando en momentos cuando podamos reflexionar sobre cómo podemos aún optimizar mejor todo esto todo este camino sobre la base de estas huellas a las que se refirió Leo por un lado la cuestión de la reforma curricular por lo que señalé la dispersión la superposición y que a veces en el ciclo por ser orientado llegan los alumnos a materias muy específicas de orientación sin poder distinguir la diferencia entre un derecho y una garantía entre una regla y un principio o con serios problemas de argumentación bueno quizás tendríamos que pensar la reforma para que no sea nicho para que sea criterio de interpretación completamente tenemos que pensar cuestiones vinculadas con en la materia en lo que es específico para mí y esto creo que el derecho internacional a los derechos humanos a pesar de su potencia ahora me refiero al estricto al campo estricto carece de dogmática esto es un gran un gran problema a la hora de evaluar el impacto de discutir las decisiones y de evaluar el impacto su exigibilidad y una cantidad de cuestiones o sea se crea derecho y cómo y eso es un problema que me preocupa especialmente y esto se relaciona directamente con los mecanismos de monitoreo de tratados de derechos humanos que no tienen carácter adjudicativo me parece que ahí hay una cantidad de cuestiones que no están digamos como que está la potencia performativa del campo derechos humanos no ha todavía o quizás también por su novedad aunque no es tan nuevo pero en el sentido internacional no ha generado todavía o por lo menos en mi interpretación esta fuerte dogmática que permita resolver una cantidad de problemas que son por ejemplo el carácter de las decisiones cómo son los procedimientos para que sean justos cómo se integran los cuerpos de monitoreo de tratados Ángeles muy amorosa y muy generosa dijo los expertos y yo pensaba en los perfiles de las personas que integran los cuerpos de monitoreo de tratados respecto de respecto de respecto de la pretensión de que aún en procedimientos que no son adjudicativos esa decisión sea una decisión vinculante para un Estado entonces me parece que ahí hay un tema muy muy serio sobre el que tendríamos que investigar y reflexionar más allá de sentirnos bien porque nos dedicamos a derechos humanos que en realidad si hacemos derecho nos dedicamos a derechos humanos no hay otra posibilidad y finalmente y ya estamos para el cóctel o para el decano y después el cóctel quería hacer una reflexión sobre los modelos de universidad la profesora Pinto dijo cómo impactó y impacta la experiencia personal para enseñar probablemente quienes me conocen saben que varias cosas de las que dije tienen que ver con mi experiencia traumática personal reciente como consecuencia de la cual tampoco está claro que se entiende por el campo de los derechos humanos en el mismo cuerpo de derechos humanos experiencia personal para enseñar entonces nosotros a veces discutimos con algunos colegas modelos de universidad modelos de facultades de derecho y algunas personas muy queridas opinan que por ejemplo la facultad debería tener profesores solo dedicación exclusiva a tiempo completo otros tenemos otro punto de vista pero yo creo que alguien podría discutir alguien podría considerar que el modelo que tenemos en la facultad es ineficiente es inservible es inútil este modelo que generó todas estas cosas con profesores que algunos están a tiempo completo y otros a tiempo parcial y todos juntos en esta pluralidad a la que se refirió la profesora Pinto enseñamos aprendemos también todos los días aún quienes enseñamos hacemos extensión investigamos entonces me parece que 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 este tema y este panel muestra especialmente que tampoco la discusión sobre ese único modelo de facultad no tiene alta capacidad de rendimiento por decirlo así o que no no nos ayuda y que otro nos ha llevado ha tenido una altísima capacidad de rendimiento de la que estamos hiper hiper orgullosas y orgullosos y termino con voy a hacer o sea haría esto pero como está ella no lo puedo hacer pero bueno Pinto en cualquier panel y en esta sala hacía esto ¿no? así así venían todos los profesores y profesores y levantaban también me levanto por estar nervios y ya termino pero se ponían nerviosas y tomaban el micrófono y todos y nosotras y los alumnos y las alumnas también aprendíamos de la maestra no aprendiste todo lo bien que tenías que haber aprendido ¿qué estás haciendo? entonces no lo voy a hacer porque está ella sino muy bien acercado hasta el decano para que se pueda sumar y lo invito ahora si quiere sumarse al panel al final venga decano por favor todo esto estaba preparado a cada palabra obviamente yo lo que les quería decir y termino con esto es que hay un libro hermoso de Steiner que se llama lecciones de los maestros y acá estamos Pablo ¿entendrán todos? ¿y Angie? ¿no tiene silla? si, si se trae no, es el final genial chicos bueno entonces no, Leo vení ella se paró le hice a propósito bueno ¿se despertaron? listo esta era la idea esta era la idea bueno yo lo que les quiero decir es el libro y sobre todo a los más jóvenes y a los más jóvenes se los recomiendo si me lo hicieron las lecciones de los maestros y las maestras uno puede ser discípula o discípula aunque no quiera hacerlo aunque no se reconozca en el maestro o la maestra hay maestros y maestras que no reconocen a sus discípulos en esta sala hay maestras la maestra de todos nosotros hay maestros hay discípulos y discípulas yo no sé si quien se reconoce en quien pero es irrelevante hay un árbol una genealogía que explica la existencia de este centro que explica toda esta historia que explica que estemos acá y que tiene un nombre y un apellido que es Mónica Pinto y entonces todo esto es otra lección de la gran maestra este centro es otra lección de la maestra así que yo quería pedir un aplauso para Mónica Pinto que hizo mucho y sigue haciendo y sigue enseñando así que le pregunto cuando va a ser su próxima lección en tercer puesto Sofía González Galestegui narrativas que persisten en el tiempo un análisis de los discursos negacionistas actuales desde una mirada hacia el pasado no sé si está presente un aplauso bien en segundo lugar es una ponencia escrita en coautoría Bautista Ezequiel Bellino y Gabriela Inés Urreín un aplauso llevaron llevaron el segundo puesto por la ponencia jurisdicción universal y juicio en ausencia herramientas contra la impunidad o excesos en la persecución penal y finalmente el primer puesto es para Emir Salomón Emir se lleva el primer puesto por la ponencia el acceso desigual a la información pública como un problema de acceso desigual a la democracia estas tres ponencias van a ser publicadas en el número 113 de elecciones y ensayos que invitamos a leer y seguir en redes bueno muchas gracias de vuelta al Centro de Derechos Humanos y a todos por participar de esta actividad de dos días increíble Angie te devuelvo la palabra bueno y ahora sí para las palabras de cierre le doy la palabra al decano de nuestra facultad bueno muchas gracias bueno hoy concluye esta jornada este Congreso de Derechos Humanos un evento evidentemente de gran relevancia que está celebrando estos 10 años del Centro de Derechos Humanos de la facultad durante estas jornadas se han reunido me parece que fue así para reflexionar y debatir sobre los desafíos que enfrenta la defensa de los derechos humanos en la actualidad aunque no tuve la oportunidad de estar presente en cada sesión confío en que los temas abordados han generado un intercambio de valores y ideas y han inspirado a todos los participantes a redoblar su compromiso con esta causa normal y habitualmente cuando una autoridad en este caso como yo un decano normalmente suele inaugurar a veces estos congresos en ese caso lo que suele suceder casi protocolarmente es augurar un intenso debate un gran un gran desarrollo de los temas pero bueno y teniendo en cuenta los tópicos y los especialistas que se harán cargo en el futuro de la actividad ahora hoy en esta hora desde otra perspectiva me permito celebrar pero en este caso conjeturando los grandes resultados de acuerdo a la altísima calidad de los expositores que si pude ver quienes eran y a la naturaleza de los temas que fueron tratados en el primer panel si voy a conjeturar en el primer panel sobre la democracia y derechos humanos entiendo que se habrían planteado cuestiones relacionadas con las tensiones que atraviesan hoy nuestras democracias tanto en el ámbito nacional como en el internacional confío en que las reflexiones nos hayan recordado que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de la democracia inclusiva y robusta en el segundo lugar en el segundo panel sobre liberalismo sigo objeturando habrán explorado las posibilidades y límites de esta doctrina política en relación con los derechos humanos supongo que ahí aquí se abordaron cuestiones sobre el liberalismo como el liberalismo como el liberalismo en ocasiones quizás el neoliberalismo quizás el libertarianismo ha sido utilizado en ocasiones a veces muchas ocasiones para justificar agendas regresivas en lugar de avanzar en derechos y pedir que se restrinja si fue así espero que ese panel haya permitido analizar de manera crítica el rol de los derechos humanos frente a estas manipulaciones y la importancia de sostener esta visión inclusiva y progresiva en el tercer panel dedicado al futuro de los derechos humanos puedo imaginar que los participantes habrán explorado las nuevas agendas emergentes en los derechos humanos así como sus implicancias para la investigación y las políticas públicas es probable que este espacio haya servido para identificar las oportunidades y los desafíos de los derechos humanos en un contexto global cambiante finalmente acá voy a congesturar menos porque estuve en el panel sobre la universidad de los derechos humanos con excepción de la decana Mónica Pinto que llegué justo cuando estaba cerrando deduzco que el papel de nuestra institución en la enseñanza e investigación de los derechos humanos desde la recuperación democrática evidentemente mi conjetura está escrita por lo tanto pude escuchar y la confirmo ojalá ustedes dirán si se puede confirmar mis anteriores conjeturas ha sido la de celebrar los logros de este centro de derechos humanos en sus 10 años de trayectoria recordándonos la importancia de la universidad en la formación ciudadana y de los profesionales comprometidos con la justicia y la dignidad humana acá yo puedo agregar la importancia del pluralismo que tiene la universidad y que tiene muy especialmente esta facultad de derecho la idea de pluralismo es la idea de que aquí se discuten argumentos y se discuten de derecha a izquierda de arriba y abajo podríamos agregar de norte a sur y se discuten y ese es el valor que tiene nuestra facultad esta es la tradición en la que yo me formé en la que se formaron todos los que están en esta mesa y en los que se formaron seguramente todos los que están presentes yo quiero rescatar esa idea del pluralismo y de la discusión de la discusión franca y robusta y así como una vez le escuché decía Martín Farrell que no hay un buen uno no puede hablar de que uno es un buen juez si alguna vez nos dictó una sentencia en contra de lo que piensa porque está la ley bueno yo creo que nosotros no podemos sostener ninguna doctrina a que sea si no tenemos la posibilidad de discutirla y discutirla acaloradamente digamos siendo duro con las ideas respetando a las personas pero siendo duro con las ideas y esto me parece que es un valor que debemos preservar no voy a decir que estamos en tiempos complicados quienes tenemos cierta edad los tiempos siempre fueron complicados estamos viviendo más tiempos complicados donde los desafíos evidentemente van a obligarnos a redoblar los argumentos y repito siempre mi típica frase acá es el lugar donde los argumentos solo deben ser superados por los mejores argumentos y acá hay que hablar de todo incluso de argumentos experimentales porque este es el lugar esta es la universidad bueno nos despedimos con la esperanza de que este congreso de esta celebración de los 10 años agradeciéndole notablemente la dirección del centro a Martín Sigal que lo ha dirigido con 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 gran profesionalidad y por supuesto recibir a Leonardo Filippini celebrando lo que seguramente aquí sigo conjeturando pero con con cierta dosis de de verosimilitud digamos hay mucha buena humo de buena verosimilitud de buen derecho ahí aparece esa idea así que de verdad estoy muy contento tengo la suerte de poder celebrar con ustedes este evento y estar sentado aquí con con estas figuras tan relevantes bueno muchas gracias muchas gracias